La persona sordociega es aquella que tiene graves problemas de visión y de audición al mismo tiempo. Se podría pensar entonces que son personas que viven en la oscuridad y en el silencio. Ellos desarrollan sistemas de comunicación distintos a la palabra, lo que les ayuda a integrarse en su comunidad. Se estima que en Venezuela existen unos 5.000 casos de sordocieguera y 77.000 en Latinoamérica. Si sospechas que alguien en tu comunidad o en tu familia no responda a estímulos visuales y auditivos, no dudes en buscar ayuda. La sordocieguera es una condición, no un impedimento.